El senador Higinio Martínez dice que no le teme a ser gobernador del Estado de México y que si todos los dados juegan a su favor, más sus 22 años de experiencia, estaría listo para dar ese gran paso hacia la gobernatura. La mayoría, la absoluta mayoría de la gente de Morena y de otros partidos, pues ojalá entre la encuesta y el destapador y todas las demás variables encaje yo. ¡Gracias!